Hola a todos chavales, aquí estamos una vez más en mi canal. Hoy os traigo un gameplay de fondo, Call of Duty Modern Warfare 3, una partida normal, un 35-3 o 35-4, no me acuerdo. Pero bueno, más que nada, quiero traeros un comentario bastante interesante, no, que me preocupa a mi. Que es, bueno, primero voy a comentar un poco la partida. Llevo la Scar L con silenciador, es un arma que me gusta mucho, no se mueve casi nada, tiene mucha precisión con silenciador. No te recomiendo que le pongas punto rojo porque se va mucho, pero con silenciador es bastante, bastante efectiva. Llevo Predator, Cobra y hace 130 si no recuerdo mal. Bueno, vamos a centrarnos en lo que principalmente me interesa comentaros hoy, ¿no? El comentario que os traigo es si se está perdiendo el realismo en los Call of Duty, ¿vale? Estaba hoy en clase con un amigo y estábamos hablando de este tema, se llamaba Alex. Y nos ha salido este tema, ¿no? Y he pensado hacer un comentario que me parece una cosa bastante, bastante interesante que comentar aquí, ¿no? Vamos a entrar en lo que quiero hablaros. Empezó Call of Duty, la franquicia Call of Duty empezó en Call of Duty 1, 2 y 3. Siendo un juego que no había rachas de bajas, ¿no? Cosa que me parecía, sinceramente, una buena idea, ¿no? Todo el mundo jugaba por igual, no había diferencias entre unos y otros. Y Call of Duty 4 fue la revolución, por decirlo de alguna manera, por poner rachas de bajas, ¿no? Las rachas de bajas de Call of Duty 4 me gustaban, me gustan y me gustaban por el simple hecho de que no se podía modificar, ¿vale? Todos jugábamos con las mismas ventajas y no había rachas de bajas, por decirlo de alguna manera, desorbitadas, ¿no? Había con rachas de 3 el avión espía, con rachas de 5 el ataque aéreo y con rachas de 7 el cobra, ¿no? Cosa que eran unas rachas que a mí, sinceramente, me parecían muy buenas, ¿no? Eran unas rachas que no variaban casi nada y bastante, bastante efectivas. Tampoco eran tan chetadas como las que hay en Modern Warfare 3 y Modern Warfare 2, ¿no? Bueno, cuando vine World at War, ¿no? Que yo lo tengo ahora. No es que, sinceramente, no sé ni qué rachas hay, ¿no? Creo que hay el avión de reconocimiento. No sé si hay ataque aéreo y perros o algo así, ¿no? Yo solo he llegado hasta los perros. Y también son unas rachas que no se pueden modificar, ¿no? Es una cosa bastante... que a mí me gusta, sinceramente, que no se puedan modificar. Así todos jugamos por igual y no hay diferencias, ¿no? Bueno, en Modern Warfare 2 las rachas hubo la gran bomba nuclear, ¿no? Que revolucionó, por decirlo de alguna manera, Call of Duty. Las rachas de Modern Warfare 2 estaban bien, ¿no? Tampoco eran eso tan chetado, tan chetado que hay ahora. Después, ahora ya empieza lo serio, ¿no? Después de Modern Warfare 2 vino Treyarch, ¿no? Y querían innovar en cuanto a rachas de bajas. ¿Qué querían hacer, por decirlo de alguna manera? Pues intentaron poner unas rachas de bajas también como más divertidas, ¿no? Vamos a entrar en el tema. Las rachas de bajas seguían siendo serias, pero ya la cagaron poniendo el RCXC, ¿vale? Os voy a hablar. Los que no hayáis jugado en la COPS, que supongo que todos los que estéis viendo el vídeo lo habréis jugado. El RCXC pierde el realismo y edad del juego, ¿vale? Aquí ya la cagaron completamente la saga. Yo creo que simplemente que la saga la cagó bastante aquí. Porque si nos centramos en que el juego es de guerra bélica, ¿no? Tú te pones a pensar solo un momentito, ¿no? Y dices, ¿qué coño pinta un puto coche dirigido en medio de la guerra, vale? Te pones a pensar un segundo y es que seguro que piensas lo mismo que yo porque no hay nada más. Es lógico, ¿no? Estás en medio de la guerra y dices, bueno, esto va, espera, no me mates, sé que voy a tirar un cochecito. Pues no, no. Es una cosa que me parece totalmente, totalmente, totalmente ilógica, ¿no? Y los de Modern Warfare 3 dijeron, ah, si estos de Black Ops ponen cochecitos, ¿no? Les va a ser divertido poner más rachas. Y dijeron, bueno, ah, nosotros ya la vamos a liar del todo. Y vamos a poner, pues, un dron de ataque y un dron de reconocimiento, ¿vale? Os voy a hablar. Me parece, es que entiendo antes que pongan un puto tanque en el Call of Duty, creo que pongan un dron de ataque. ¿Qué es esto? No sé si habréis jugado, si os lo habréis sacado alguna vez. Pero yo me lo puse para ponérmelo, ¿no? Y es que es también lo mismo. Si quieren ser un co-realista de guerra, coño, no pongas un tanque teledirigido, tío. Que parece que nos estés vacilando. No tengo nada más que hacer que en vez de la guerra ponerme, ponerme a jugar al tanque, ¿no? A dar unas vueltas con el tanque. Me parece totalmente, totalmente ilógico. Después ya entrando en el apartado de... En el apartado, coño, de... De Black Ops... No, perdón. Sí, no, el otro, el otro, perdón. El dron de reconocimiento, ¿esto qué es? A ver, ¿un puto avión teledirigido? Bueno, un helicóptero, tú. Es un helicóptero que tira fotos, supuestamente, ¿no? Y el tío también está medio de la guerra y se pone a tirar el helicóptero. Pues, sinceramente, son rachas que no me parecen lógicas. No sé si vosotros tendréis la misma sensación que yo, pero pienso que están cargando Call of Duty, sinceramente. Y no sé qué va a pasar con las siguientes rachas de bajas. Espero que sean realistas y no pongan drones y cosas raras de estas. Porque, sinceramente, yo creo que no gustan, tío. No les veo el... Por decirlo de alguna manera... La chispa que tenían las otras rachas de bajas, ¿no? No le veo lógica tampoco en tirar un dron de ataque o una cosa de estas en medio de la guerra. No sé qué opinaréis vosotros. Yo, sinceramente, quiero que pongan rachas realistas. No que pongan drones, RSXD, coches teledirigidos. No me parece lógico que lo pongan en un Call of Duty. Sé que hay mucha gente que piensa como yo. Por eso he decidido hacer el vídeo. Y, bueno, hasta aquí el comentario. No os dejaré por aquí arriba un poco una anotación de cómo ser buen sniper episodio 1. Si lo subí ayer. No, perdón, antes de ayer. Y también otra cosa. Mañana tendréis un gameplay muy interesante sobre qué armas creo que saldrán en Black Ops. Espero que os paséis por el vídeo de ayer y que estéis atentos a mañana. Que lo subiré por la noche del domingo, supongo. El gameplay, ¿vale? Espero que os haya gustado. Like y favorito si os ha gustado. Y un saludo, chavales. Gracias.